La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció detenciones durante este año, en medio de la campaña por las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato consecutivo. Lo que estamos viviendo en estas horas en Venezuela es el régimen criminalizando la ruta electoral, criminalizando la actividad electoral y la campaña. En lo que va de año son 37 dirigentes y líderes políticos y sociales que han sido detenidos por la tiranía. De esta cifra, 10 están vinculados directamente al comando de campaña de Machado y otros 6 están bajo protección en la Embajada de Argentina. La dirigente de 54 años indicó que el lunes fueron detenidos dos de sus colaboradores al salir a comer, cerca de la sede de campaña en Caracas. Y fueron interceptados, detenidos y llevados al helicoide. El helicoide es una cárcel de servicio de inteligencia en Caracas, que organizaciones de derechos humanos califican como centro de torturas. Según Machado, los jóvenes Gabriel González y Javier Cisneros acompañaron al candidato de la oposición Edmundo González Urrutia a una actividad en el estado de La Guaira. Estos jóvenes están siendo vinculados a un expediente en el cual se les acusa de instigación al odio y asociación para delinquir por el simple hecho de acompañar a nuestro candidato Edmundo González a una actividad en Vargas. Hasta el 13 de junio, la ONG Foro Penal contaba 278 presos políticos en Venezuela. El gobierno de Maduro ha acusado a la oposición de tramar planes conspirativos contra el presidente del país.